Entonces, ¿tú vas a gastar ahora el defensivo por un CP? Sí, lo voy a gastar por varias cosas. Primero, porque tengo re-roll, con lo cual... ¿Y si matas a ese tío? Y porque tiene sostenidos. Sostenidos de 3. Entonces, el 6 sería impacto, sería extra... ¿Puedes gastar el 5 ese que tienes? Estaría bien. Esto va por mi señora. ¿Va por tu señora? Pues entonces no lo vas a sacar. Que no, mira. Espera, espera. Era el re-roll que estoy que darle emoción. Da igual, te estás quedando más con tu mujer, Alfredo. Te estoy quedando mal. Te estás quedando más con tu mujer. Luego te lo enseña. ¿Ves? ¿Ves? Has quedado mal con tu mujer. Esto no va para el trailer. He quedado yo mal, güey. No lo pongas para el trailer, cabrón. Perfecto. ¿No vamos a desayunar? Así no hay excusa. Ahora si te gano es mejor. No, no. Si me gano es mejor. Si me gano me retiro. O sea, queda dicho. Si te gano ya no juegas este año. No, no. Este año no. Se acabó. al ajedrez